chicos nos están invidiendo los alienígenas están atacando a los juguetes de marvato y bombón tenemos aquí una alienígena aquí en cun cun y bueno vamos a abrir la imagen estamos siendo atacados por los alienígenas la verdad es que es un problema suelta suelta estamos en casa mira más los perros no se dan cuenta del peligro que corremos nos atacan balto cuanto que nos atacan los sueltas pero mirad el bicho el bicho está realmente cabreado y bueno vamos a ver cómo lo solucionamos nos atacan nos atacan nos está atacando nos está atacando más y bombones están muy nerviosos pero no os preocupéis bueno es una mantis una mantis religiosa y está leyendo que esto no es peligroso ni para las personas aunque lo veáis muy feo no es peligroso ni para las personas ni para los perros vale no os asustéis es un inseto de apariencia alienígena pero mirad no es peligroso ni para las personas vale ni para los perros ni nada la verdad que es que es muy feo mirad es muy feo mira 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 se viene por mi mano coño una mantis religiosa 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 mira 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 que feo es mira 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 no son malas no no son malas no, malas no no hacen nada ni pican ni muerden bueno, muerden un poco pero no son malas para los perros ni para las mascotas vale las soltamos pobrecita, ¿verdad? bueno, ahora que no me ven esos que están por allí dentro bueno, lo vamos a soltar, ¿vale? bueno, ya está, ya lo hemos soltado